34 fallecidos por sumersión se reportaron durante la Semana Santa en los diferentes balnearios del país, según un informe que brindó el Ministerio de Salud. La mayoría de las víctimas mortales son hombres entre 21 y 40 años de edad. La Cruz Roja Nicaragüense también presentó el informe del Plan Playa 2015. Marixa Vargas, jefa del Cuerpo de Socorristas de Nicaragua, señaló que la institución prestó un total de 14.340 servicios, entre ellos 56 casos de quemaduras por medusa, 26 picaduras de raya y 106 niños extraviados que fueron entregados a sus padres. Quemaduras en primero, segundo y tercer grado tenemos 30, por intoxicación alcohólica 14, intoxicación alimenticia 2, por los picados de rayas 25, quemaduras por medusa 56, fueron trasladados de la playa del hospital por diferentes síntomas, enfermedades comunes 67, los accidentes de tránsito 28 y en este punto quiero recalcar que precisamente por la estrategia que se hizo en disponer en diferentes puntos de Nicaragua es que se hizo una asistencia, una reducción en este sentido, igualmente con la colaboración de la Policía Nacional. Los fallecidos por accidentes de tránsito tenemos ceros. Al mismo tiempo la institución refirió que durante la Semana Santa recibieron un total de 300 donaciones sanguíneas, las que permitieron mantener estable las reservas del Banco de Sangre. Se han entregado durante toda la Semana Santa, desde el lunes hasta el domingo, un total de 1.650 productos sanguíneos a más de 60 unidades de salud a nivel nacional. Esto incluye la mayor parte del paquete globular, que es el producto más demandado, igualmente se hizo entrega de plasma fresco congelado y concentrados de plaquetas, que son el producto que se vence más rápidamente y por tanto necesitamos estarlo reponiendo con mayor regularidad. Así que en general se cubrió toda la demanda hospitalaria, no hubo ningún problema con este abastecimiento y se lograron cubrir todas las emergencias que se fueron presentando en el tema de las donaciones de sangre, en el tema de las transfusiones sanguíneas hasta el día de hoy.